y esto como lo traducir en una programación o sea vamos a suponer varios meses de entrenamiento qué tipo de mesociclo incluiría y en qué fase o sea porque entiendo por lo que estáis diciendo que hay etapas en las que no se hace el típico web que se hace en crossfit normalmente o sea que no es que se sale de la típica estructura de parte de fuerza agua y otros cuantos más bueno es que hay fases en las que el entrenamiento interválico es realmente asqueroso y ahora Pepe que te detalle un poco más pero cuando nosotros queremos trabajar un formato de llegar a mejorar el consumo máximo de oxígeno estamos en la tercera parte de la fase de inestabilidad metabólica o estás ahí o no mejoras tu consumo máximo de oxígeno que es uno de los limitantes principales en este tipo de deporte pues bueno Pepe continúa nosotros al final lo que intentamos es diseñar un primero un año teórico porque tenemos un deporte en el que no hay calendario así que sabemos que dónde va a estar el open dónde va a estar cuartos de final y semifinal si tienes atletas con opciones nosotros como este año de en categoría de edad tener opciones de disputar semifinales incluso game podemos planificar en esos atletas su contenido de entrenamiento y su máximo estado de forma en los momentos claves para poder competir ahí pero si nos salimos de ese pequeño grupo de atletas el resto de atletas no sabemos el calendario sabemos algunas competiciones puntuales que empiezan a lanzarla con bastante tiempo de antelación y empiezas a diseñar un te empieza a diseñar un calendario teórico en el que dices quiero en marzo que mis atletas vayan a tal competición o tienen tal clasificatorio sé que tienen que tener un buen estado un buen estado de forma puede ser que estén en picking inicio de picking no tienen por qué estar en un momento óptimo de de puesta a punto porque a lo mejor no me interesa porque porque no me interesa hacer el tapering porque todos sabemos que después de un picking y de un tapering el deportista está prácticamente desentrenado o sea si has hecho un tapering bien el deportista está prácticamente desentrenado o sea sería la situación ideal competir en el momento en que los límites de fatiga se han se han quedado muy limpios y las adaptaciones se han mantenido pero ya sabemos que nosotros en el modelo fitness fatiga es el que nos da la nos da el no nos da la mejora entonces no podemos hacer tantos tapering que hacemos diseñamos un calendario teórico pues cuántas competiciones al año pues yo en deportistas altamente entrenados diría que tres tres de verdad ya con todas sus fases con su con su picking con su tapering y acabando en una competición dura y que ahora diga oye tengo que volver a llenar y tengo que recuperarme tengo que que pasar el tiempo no entonces tenemos calendario teórico ahora sólo un calendario teórico nosotros tenemos que establecer contenidos factores limitantes del rendimiento en croce fuerza máxima ciclo de barra mejoras de rem en halterofilia mejoras de rem en halterofilia en fatiga mejoras de factores limitantes a nivel de captación de oxígeno factores delimitantes a nivel de entrega de oxígeno factores limitantes a nivel de uso del oxígeno factores limitantes a nivel de reflujo de sangre como nosotros lo llamamos el reflujo que es tengo que estar tengo que ser capaz de mover una gran cantidad de trabajo y de sangre en mis piernas totalmente concentradas y de repente me empiezas a pedir empujes verticales como pueden ser un montón de pinos o sea esa sangre que tienen todas las piernas rápidamente tiene que fluir a los hombros eso eso se entrena eso también hay que tenerlo en el contenido tengo que mejorar mi v2 más mejorar mi tolerancia al ácido láctico tengo que mejorar mi fuerza de agarre tengo que mejorar mis transportes fíjate que no te he dicho en ningún momento ni arras ni for time y nada de eso porque todos esos contenidos tengo que ahora diseñar una estructura en el tiempo para poder trabajar y no todos los puedo trabajar a la vez porque porque nadie puede entrenar ocho horas al día o sea no 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 tiene sentido los deportistas de élite 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 entrenan mucho pero nosotros bueno lo que más nos vamos a encontrar es un atleta que entrene mañana y tarde alguno que entrene triple porque su vida sea perfecta pero tampoco va a poder asimilar toda la carga de entrenamiento que tenemos que hacer eso lo tenemos que periodizar ahora qué competición creo que es la primera que va a salir los open voy a diseñar un trabajo de factores limitantes pensando en lo que históricamente ha caído en los open y empiezo a aplicar protocolos de entrenamiento para la primera fase pasa una primera fase de de entrada en el programa de entrenamiento durará tres cuatro semanas de la semana cuatro a la semana siete ocho nueve depende empezaremos a trabajar la fuerza base la fuerza base y si no si la base es bloque de hipertrofia y a ver qué contenido de resistencia encaja ahí para que no me genere esta famosa interferencia que hemos hablado después lo siguiente voy a extender el bloque de hipertrofia porque el calendario me lo permite me interesa tener hipertrofia por supuesto que sí en creo que necesitamos tener hipertrofia es uno de las grandes bazas que tenemos para tolerar después competiciones de tres días con mucha carga de trabajo me interesa desarrollar más la fuerza ya lo veo cuando empiezo a generar esa unión en la costelera nosotros la generamos relativamente pronto empezamos a utilizar esa ese formato crossfit relativamente pronto pero puede ser en intervalos pequeñitos porque el modelo gif nos encaja muy bien para desarrollar el v2 más sin perder los contenidos de el modelo crossfit pero claro para eso tengo que saber si mi deportista es capaz de sostener un ejercicio en el tiempo y su factor limitante no le impide que yo llegue a v2 más por ejemplo yo sé que con una soul bike un deportista o con un remo puedo ponerlo en una zona de v2 más me tolerará una serie o 24 pero lo puedo poner pero hay deportistas que no se ponen en zona de v2 más haciendo thraster porque su thraster es limitante su propia fuerza limitante su propia movilidad limitante su propia técnica limitante pero si mi deportista lo puede hacer pues yo ya empiezo a generar ese tipo de uniones desde el principio del entrenamiento porque claro yo no puedo perder el objetivo final que es rendir ahí muchos muchos entrenadores de crofi hablan de la programación atr y muchas veces confunden atr el modelo de atr el atr es tener contenidos y soltarlos en el tiempo y al final es concentrar la carga y en el periodo acumulación hay unos contenidos que se que se van soltando nosotros contenidos que vamos soltando pero hay otros que no podemos ir soltando y por eso no utilizamos modelo atr nosotros yo le llamo modelo de bloques en la manera nosotros de planificar cuando empezamos a acercarnos al bloque de picking empezamos a meter más en la costelera este tipo de formatos que ya jorge ha hablado en el que empezamos a hacer más web puede ser que hayan en otro en el modelo anterior web sí pero va con indicaciones va con indicaciones hay un sostenido como le dicen mis aletas del sostenido son los padres cuando le digo quiero que vaya sostenido es que te aguantes porque quiero entrenar en una zona de r1 que lo sería la zona del primer umbral ventilatorio y los atletas me dicen los sostenidos son los padres porque no son capaces de aguantarse ahí y quieren leña sabe a medida que avanza la temporada nos vamos a meter cosas en la costelera y a pensar lo que históricamente ha caído con lo que el crossfit actual nos está demandando ahora mismo cualquier entrenador tiene que diseñar sus modelos competitivos pensando que los deportistas tienen que tener alta capacidad de fuerza el crossfit ha para mí involucionado con el modelo de competición que están que se está proponiendo en el que hay 500 atletas en una competición 500 atletas pues dividido entre un fin de semana puedes actuar en web de cuatro o cinco o seis minutos no da más la competición no te puedo poner un evento de 28 minutos salvo que tenga 22 escenarios y como en la competición propia nos está marcando como tenemos que entrenar pues nosotros tenemos que empezar a entrenar acorde a lo que nos vamos a encontrar en la competición badajoz found a última competición que han realizado nuestros atletas el modelo de competición ha sido ha sido muy claro alta potencia de salida trabajo de fuerza pero es que si no vamos a malagazo down primo hermano pero es que si nos vamos al madrid champions y en las categorías élite ha sido primo hermano si nos vamos a altaronja primo hermano que quiere decir que ya nos está marcando como tenemos que entrenar porque si nos van a pedir formatos de seis minutos no tiene sentido que yo invierta tiempo en desarrollar mi segundo umbral ventilatorio cuando lo que me van a pedir es v2 más tolerancia en la estatua y alta capacidad de fuerza y sostenerla en esos intervalos ahí es donde lo tengo que meter en la fase de picking luego haré la aproximación con el taping que nosotros normalmente utilizamos 10 10 12 días y competimos esa es un poco nuestra manera de de planificar acorde a lo que nos vamos a encontrar por eso hay momentos en los que no estamos haciendo prácticamente nada de crofit muy se corre los intervalos por ejemplo de ayer que tuvieron muchos de nuestros atletas pues pocos atletas de un box de crofit convencional que deberían hacer si eso yo lo pongo en la clase convencional se me borra en la mitad total vale o sea por lo por resumir un poco al final lo que entiendo es que en lugar de hacer un enfoque puro y duro por ejemplo de fuerza lo que haces es en los contenidos como tú como tú dices que al final enfocarse más en algo lo haces pero sin dejar de hacer del todo otras cosas sino intentando incluir una mínima dosis y con ciertas pautas para que ese entrenamiento que tú metes para no perder por ejemplo la resistencia cuando estás entrenando fuerza pues para que ese entrenamiento no interfiera en la fuerza pero no te lo pierdas la capacidad de resistencia lo que sería el mínimo estímulo de mantenimiento no famoso de israel y ratel no y ratel no al final al final él lo aplica el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de hipertrofia pero al final nosotros tampoco al final es un concepto claro de entrenamiento te tengo que dar una cantidad una cantidad para que eso se sostenga en el tiempo y a lo mejor es una cada diez días cada 14 días cada siete días hay un predominio cada cuatro vamos viendo vamos viendo pero al final son tantos contenidos que lo que no estudies después te va a caer en el examen y si vas al examen sin estudiar lo normal es que después no apruebe y ya me habéis más o menos adelantado un poco esto pero cómo hacéis la fase de picking y de tapering y qué diferencia hay entre esos dos conceptos vale jorge vale pues la fase de picking prácticamente sería una un poco un resultado del entrenamiento acumulado que acabamos de que pepe te acaba de explicar entonces sería como empezar a ver poco a poco resultados y dejando cosas de las que hemos practicado y hemos entrenado como pueden ser altos volúmenes de trabajo vamos afinando la carga vamos disminuyendo el volumen y aumentando ligeramente la intensidad para luego eso es la fase pues suele durar en torno a una 23 semanas como mucho muchísimo tres semanas para luego en esa fase que ahí es donde ya vamos empezando a meter ligeramente estímulos de crossfit como tal pequeños eventos no tanto una sesión entera de entrenamiento de eventos pero sí que pequeños pequeños eventos pequeños estímulos ya con una concienciación que no tienen lógica como puede ser algo que te pueda caer en competición sin lógica me refiero a una lógica estructurada del entrenamiento y poco a poco vamos derivando luego en esa fase de tapering en sí que ahí es donde ya la sesión de entrenamiento va a ser como 23 eventos de competición con un descanso completamente absoluto para el deportista entonces eventos de competición número 1 descanso de 10-15 minutos por lo menos que se pueda recuperar bien el deportista evento de competición número 2 descanso de 10-15 minutos para completa recuperación y evento de competición número 3 y así lo vamos estructurando en el tiempo con la fase de tapering por supuesto es la que me va a permitir más o menos ver el resultado final de toda la fase de acumulación de entrenamiento pero sin llegar a que la fatiga sea demasiado alta para que cuando estemos compitiendo sea una situación de fatiga completamente 0 sé que tengamos ganas de competir que es lo que muchas veces fallamos las planificaciones donde no excedemos con la carga de entrenamiento y llegamos al fin de semana y estamos rotos no pues ahí es donde en esa fase de tapering nos encargamos de ver el resultado del entrenamiento pero disminuyendo por completo limpiando toda la fatiga que hemos generado en el formato de beso ciclo o sea que es como que se aumenta la intensidad pero se reduce mucho el volumen de entrenamiento para que no acumule fatiga para la competición no solamente el volumen intensidad sino que hay que jugar de una manera estratégica e inteligente con la selección de ejercicios por ejemplo peso muerto lo eliminamos por completo de estas dos fases porque nos va a crear probablemente una interferencia en sistema nervioso central que no queremos velocidad de la barra en arterofilia ciclo de barras en relación de molestia la cadena posterior lumbar más cogida de la cuenta y por supuesto empezamos ya a afinar en ese en ese en esa disminución del volumen con ligero aumento de la intensidad pero trabajo a lo mejor de ya cargas pesadas la eliminamos no sé que sea de manera puntual en un evento que tengamos que buscar pues porque lo decidamos así una repetición pesada eso ya se va eliminando entonces todos los factores que nos involucren una carga de fatiga que sepamos ya por experiencia que eso es así eso va eliminado lo que el objetivo principal al final de la fase de tuppering es el resultado de entrenamiento eliminando toda la cantidad de fatiga posible vale o sea entiendo que al final lo que os basáis principalmente es en un weightlifting más que nada con kettlebell o con mancuerna luego el hacer ejercicios mono estructurales y gimnásticos principalmente en esa fase no para no generar esa fatiga tan grande también nos vemos en la fase de tuppering